¿Hay algún acercamiento de la dirección? No, ni uno, ni uno. ¿Qué les dice la edad? Que lo siente mucho, que si pasó, pues tiene que salir a la verdad. A uno les lo mete por partes, a ellos les dice una cosa, a otros les dice otra, y pues no da la cara. ¿Qué piensan hacer con sus hijos? ¿Van a seguir en esta escuela? ¿Los van a sacar? Muchos padres ya están sacando a los niños de aquí. Y pues yo creo que también voy a sacar al mío de aquí. Esa es una escuela particular, ¿no? Sí, o a otra escuela, hay muchas escuelas, no específicamente esa, pero el maltrato ya viene de años atrás. Porque yo tengo una amiga que trabajó aquí y me comentó que el maestro Rodrigo sí, los jaloneaba de la mano, los sentaba, le metía de zapas en la cabeza. Y que ellas pues le decían, maestro, ¿qué pasó? Y el maestro decía que ellas eran las chismosas de aquí. O sea, tiempo atrás había mucha vigilancia con los niños. Ahorita que entró la nueva directora, pues le dieron cancha libre al maestro, que nadie nos vigilaba. O sea, ¿los mismos maestros sabían de esto? Pues yo estoy segura que sí, que la maestra sabían, porque ya salieron casos de que los niños están diciendo que el maestro, por petición de la maestra, iba...